Si crees que tu familia es diferente, prepárate a conocer a la familia del futuro. Descubriendo a los Robinsons. Este es Luis. Cable por aquí, tornillo por allá y ya tiene una nave para viajar al futuro. ¿Sabes? No puedo tomarte en serio con eso en la cabeza. Descubriendo a los Robinsons. Recordad, el jueves por la noche habéis quedado con los Robinsons, aquí en Telecinco.